Hola amigos de From Millenial, bienvenidos nuevamente a este tu canal de tecnología, videojuegos y figuras de acción. Hoy les traigo la revisión de la figura escala 1.10 del imponente Hulk, personaje del universo de Marvel. Esta estatua creada por la compañía Iron Studio está producida por referencias en 3D del filme original. Es una edición limitada y el vestuario está creado a base de tela, pintado a mano y su material de construcción es polistón. Actualmente existen muchas versiones creadas de este personaje por la compañía Iron Studio, en el caso de esta versión ya no se fabrica, por lo que se dificulta obtenerla de primera mano. Y esta es una figura de uso adquirida a través del mercado ebay por 250 USD. Básicamente dentro de la caja lo que podemos encontrar es el personaje con su respectiva base. Hasta aquí la revisión de esta maravillosa figura. Espero que le haya gustado. Déjenme en los dichos comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like al video para seguir trayendo figuras como esta. Nos vemos en otro video.